¡Hola, cuantos aquí, cuantos con una partida que más de Ocarina of Time 3DS del Master Cuesto! Antes de hacer cualquier cosita, feliz año nuevo a todos, que disfrutéis estas fiestas, y bueno, las que vienen, si es que no paramos de comer... ¡Hostia, que esa es otra! Yo me he puesto una de malo por comer... ¡Ay, mi madre, que no veía la luz, eh! No veía la luz. Bueno, claro, ahora puedo aprovechar y conseguir las hadas, no hace falta que me vaya al bosque ni nada. Lo que pasa es que sí que creo que tendré que volver... que volver a tocar la canción, es lo único. ¡Pero, ay, a ver esto qué problema más gordo, ¿sabes? Prefiero tocar aquí una canción y luego irme directamente al templo del tiempo. ¡Oh, no! ¡Capturaron! ¡Toma! ¡Pokémon! ¿La ha capturado, no? ¿Ya está? Ya debe quedar poco, ¿no? Es que hasta están los huevos de no hablar. Es que me estoy aburriendo. Yo, de verdad, siempre están pasando tanto texto. Es que encima se te juntan las tres, es un problema muy gordo esto, ¿eh? Que oye, que en cierta forma cuando lo lees, ¿no? Pues lo lees, haces el gilipollas un rato, te entretienes, yo qué sé. Pero cuando estás ahí machacando el botón que no hay día... Pero yo recuerdo que, nada, dos tonitos más tarde terminaban, justo cuando la capturaba, lo plan Pokémon. Y se reía, obviamente. Él me sirve. ¿Qué pasa ya, no? Ya está, me dejas libre. ¡Libre soy! ¡Libre soy! Al fin me cago en la puñetera, macho. ¡Madre de Dios! Con las chapas. ¡Ay, con las chapas, por favor! Que esa es otra. Me gustaría meter lo que viene siendo todo el tema del... Del castillo de Ganon en una única parte, aunque salga muy larga y a tomar por culo, ¿sabes? Ahí, ¡pumba! Toma por saco. Pero vamos. Víctor lo visto, no sé yo si va a haber alguna chapa por el medio o alguna cosa, me van a hacer perder el tiempo. Porque, claro, ahora venía el fantástico puente, que te lo construyen en cinco segundos, pero fantástico puente que se marcan en un... en un Blitz, tío. E innecesariamente detallado. El puto pájaro, tío. No podían haberlo exterminado, tío. Para el Master Quest no lo podían haber matado. Ya está, lo reciclas. Dios, es que es horrible. No sé a quién se le ocurrió la idea de meterle a esos pollos infernales aquí. ¡Qué horrible! ¡Ay, por Dios! ¡Es que no se callan! ¡Es que es el problema! ¡Es que no se callan! ¡Soy yo! ¡Soy yo, claramente! ¡Madre mía! A ver, eh... ¿Qué iba a decir? ¡Ah, sí, es verdad! ¡Es verdad! He tardado tanto en subir, básicamente, en Locairina of Time, porque me he puesto malo, ¿vale? Entre que eran las fiestas, quería disfrutar, pues obviamente, ¿no? Fin de año quería disfrutar, tampoco quería proponerme a mí mismo... Bueno, proponerme, imponerme, imponerme a mí mismo, grabar un vídeo cuando ese mismo día, pues había que preparar cosas, había que disfrutar del día... Y un gran ETC, ¿vale? Pero fue llegar, oye, pisar el salto del primer día del año y empezar a encontrarme como fatal, como que me quiero morir, como que veía luces al final del túnel, una cosa horrible. Vamos, eh... te lo digo en serio, me he puesto bastante malo, pero no de gripes. ¡Ah, que se os tiráis a por mí! ¡Hostia! Por la sensación, creía que estaban dando giros. ¡Hostia, tú! Pero qué cambio es este para la entrada, ¿no? ¿Ves? Esto es lo lógico. Esto es lo lógico que te puedes encontrar en la entrada del castillo de Ganon, ¿no? ¡Hostia, puta! Aunque yo incluso hasta pondría más. Total. ¡Buah, pues va a haber una cantidad! Es que cómo lo sabía. O sea, es que se me pasó durante un segundo decir, ¡buah, tío! Es que podríamos coger las Fábigo, ¿no? Aunque no me costaría tanto y me solucionaría mucho la vida. Pero qué pereza. Se resume rápidamente en qué pereza. Por lo cual, eso. Dije, nada, te va por culo, ¿no? Luego me puse malo y tampoco es que estoy muy bien, ¿eh? O sea, porque hace un rato no tenía muchos síntomas, pero según va pasando el rato, de repente el cuerpo va diciendo, compañero, que no estás curado del todo. ¿Sabes lo que tengo que decir? De vez en cuando el estómago me va diciendo, ¡eh, que estoy aquí! Igual de pachucho, pero que estoy aquí. Horrible. No, que no te extrañe que haya en algún momento un pizplas y tenga que salir yo corriendo al baño. Tampoco te lo descarto. Horrible. Si es que en estas fechas, tío, te lo digo en serio. Es que comes como si no hubiera un día. Como si no hubieras a comer el día siguiente. Qué horror. Qué barbaridad. Te lo digo en serio. Tío, claro, mezclas tantas cosas, tío. Y cualquier persona normal mezcla por lo que viene siendo alcoholes y esas cosas. Lo normal. Yo mezclo tanta comida que pasa lo que pasa. Hay que hacer algo con el trono, ¿verdad? Es que tiene toda la puta pinta, tío. Ah, pues sí. Sí que aparece, sí. ¿A mí? Ah, un ojete. Ojo. Ah, vale, pero no. Yo por si acaso pruebo, ¿sabes? Ay, qué cabrón. Hostia, pues esta sala cambia. Hostia, sí ha cambiado. Qué barbaridad que me estás contando. Sí que ha cambiado, sí. Esto de soltarte un bosazo aquí. Ojo, cuidado. Guau, esto va a estar guapísimo entonces. Porque lo mismo de siempre, tío. Tanto las mazmorras como el castillo, tío. El puto castillo. Tenías la sensación de que estaba vacío. Y es como, vamos a ver. Aquí es donde tiene que estar todo el ejército de Ganon, ¿no? Digo yo, como mínimo. Ah, vale, lo acabo de pillar. Pero claro, tengo la... Tiene que haber seguramente algún botón o alguna cosa aquí abajo. Pero claro. Joder, a ver tú, a ver si alcanzas, tío. Picha corta. ¡Oh, Dios! Eso me pasa por meterme con él. Es que por si acaso que rompa... Que rompa todas, tío. No vaya a ser que luego se quede justamente una y no alcance a meterle al botón. Es que no me cuesta nada. El tío está en medio. Lo reventamos como Dios manda y ya está. Adiós. Iba a decir, mientras no me pegue una hostia... Pero es que la hostia la he visto... Madre mía, de 15 formas distintas la he visto. Pues no quita tanto. Sí quita tanto como es normal. Yo no sé. Ha llegado un momento que tengo la sensación de que los fichos ya no quitan tanto. Hay algunos enemigos específicamente que sí, lo notas. Que escala jodidamente fuerte en el Master Quest, pero... ¿Hay otros, tío? O sea, este prácticamente tendría que one-sotearte. Para que fuera peligroso, de verdad. Pero no one-soteano. Cosa curiosa, cuanto menos. Esto me hace gracia, porque me dan bombachos por todos los lados. Pero es que al final voy a terminar con... Con más de los que yo quisiera, sinceramente. Si no estoy en la línea, un poco difícil, tío. ¿No llega en serio? Vale. Pues supongo que cuando pase la otra habitación. Ok, McKay. Te lo compro. ¿Sabes qué? A la vieja usanza, tío. Contar con la mierda del arco y ya está. ¿Qué pasa estas cosas? Cuanto menos falles, mejor. Si lo que te digo... Si tengo tanto bombacho es que podía bombardear... ¡Madre mía! ¿Por qué no metemos en el Castillo de Ganon? ¡Bombardearlo desde fuera, hombre! ¡Adiós! Aquí ha cambiado un poco. Es como que en vez de estar para enfrente, está arriba. Pero prácticamente es lo mismo. Esto es un poco como... Un poco como innecesario, ¿no? Bueno, para lo mejor... ¡Hostia! Vale, esto sí que está distinto. ¡Joder! Como no se movía, digo... No se despierta, entonces. No, pero estos tíos... Estos cabrones sí que se han despertado. Y estos no se van a... No van a venir a llorar al otro, ¿no? Porque como esto es un Gipdo y los otros son unos... ¿Los Dead Red se llamaban? Sí, Dead Red. No sé. ¿Quién los bautizó así? Pues no tuvo una buena mañana, ¿vale? Vamos a dejarlo en eso. Es que no sé si se lloran entre ellos. Como son primos lejanos... Porque es verdad que uno me recordó en plan de... Que a estos cabrones cuando matabas a uno de sus compañeros... Pues muchas de las veces... Bueno, muchas de las veces no. En todas, básicamente lo que termina pasando es que se echan a llorar con el compañero que está muerto. Pero claro... Ahora pensando un poco... Eso no será único y exclusivo del Mayora. Porque eso me recuerda mucho al Mayora. Pero claro... Eso lo pusieron como detalle aquí también. Es que es ahí donde me choca un poco, ¿eh? Es que esa curiosidad no la he visto... No la he visto nunca en el localino. Por eso me choca, ¿vale? Que podría ser perfectamente. ¿Por qué tanto gofre, tío? ¿Qué cojones? ¿What? Algunas de ellas tenían que ser la mano de las pajas. Tío, por eso estoy abriendo todas. Porque no creo que sea la misma ni de coña, ¿no? Porque claro, al revés... No, ya está. Ya la hemos tocado. Sería al revés, pero ya la hemos tocado. Me parecería muy raro que estuviera simplemente esto al revés, ¿sabes? Un poco suspicios. Pero bueno... Le damos a todos los soletes y ya está. Que luego nos atangan manos de las pajas. Bueno, pues mira, oye. Ya tenemos mucha experiencia con ellas. Estamos entrenadísimos, chicos. Joder, suena como si lo dijera en plan... Porque soy un pajillero. Pero no, coño. No seáis mal pensados, cabrones. Lo digo por el templo del espíritu. Del espíritu santo. ¡Ay, qué cerdos! ¡Qué cochinos marranos! Me ha dado una llave. Es que me ha acabado de chocar. Es que ha sido el proceso de abrirlo. Pero es en plan... ¿Qué? ¿Una llave? ¿Vale? ¡Ah, coño! ¡Guantelito de oro! Yo pensaba que iba a ser el... El de esto. ¿El mapa? Ay, pero espérate. Si mapa y brújula no hay nunca en el... En el templo de... O sea, en el templo. En el castillo de Ganon. ¡Ay, mi madre! También te digo que, claro. Al ver el cofre, lo primero que piensas es que te da el mapa. Es que, ¿sabéis una cosa? Yo nunca cojo ni mapa ni brújula. Entonces, muchas de las veces, la forma de desbloquearlo, o no me acuerdo, o ni siquiera la he visto en mi puta vida. Lo digo en serio. Entonces, muchas de las veces es como... Ah, pues a lo mejor sí que había mapa y yo nunca cogía mapa, ¿sabes? Porque siempre voy bastante al grano. A ver, si es que al final te pasa tantas veces el juego que como para no hacerlo a un plan automático. Me cago en la leche. Ah, la primera barrera que te crío. Lo que me ha chocado ha sido lo de la llave. Porque había una específicamente que necesitaba llave. Pero, cojones, era rollo, la abrías en la misma habitación... O sea, cogías la llave en la misma habitación y abrías la puerta. O sea, no tenía mucho más misterio. Aunque, claro... ¡Ah! ¡Hijos de la grandísima puta! Entonces, lo que han hecho básicamente con esa llave es ponerla ahí. Los veo capaces. Perfectamente les veo capaces. ¡Qué cojones! Pero vamos, capaces no. Lo siguiente. Claro, estoy pensando, digo... Espérate. Siguiendo este camino ahora tocaba a Pedreolo. Pero no, no, no. Claro, es que esto está en modo espejo. ¡Obviamente, hombre! ¡El modo espejo! ¡Cómo no! Troleándome desde tiempos inmemoriales. Joder, qué barbaridad, tío. Es que no os hacéis una idea, ¿eh? Probablemente para la primera vez que se pase el juego... Se pase la primera vez el juego. Luego se pase el modo espejo. No le pase tanto. Pero para alguien que se ha pasado tantas veces. El ocarina, tío. Os lo digo en serio, ¿eh? Los pedos mentales que llevas cada dos por tres. ¡Qué barbaridad! Nunca está de más. Encima en esto yo me acuerdo que había que matar enemigos en Invisible y cosas así, ¿sabes? Claro. Entonces esta habitación, al tocar la canción, básicamente no hay cofre. Bueno, habrá cofre. A lo mejor lo que no habrá es llave. Que era muy sencilla. Luego había que pasar la puerta de una forma tonta, pero bueno. ¿Era en esta o era en la de la sombra? Ah, no. Era el de la sombra, es verdad. Hijos de su mala madre. Era el de la sombra. Los que tenías luego que pasar... O sea, que veías básicamente el cristal que tenías que romper para la barrera. Pero que no había ni barrera ni leches. Tenías que pasar una puerta invisible, ¿sabes? Coño de la madre, ¿qué haces tú ahí arriba? ¿Qué cojones? No, desde luego... A ver, la habitación está cambiada. No te voy a decir yo que no. Ah, es que es muy difícil, tío. Joder, eh... Pues tiene que haber un gaño. Sí, buenísima yo ahí, la verdad. Tiene que haber algo para enganchar. Vale. Lo que pasa que... What? Ah, bueno, espera. Me dio en la cara. Estos cabrones sí que escalan bien, tío. Estos cabrones a lo mejor te pegan con el raso y te pegan dos de vida, ¿sabes? Y encima te pueden pegar varias veces. No entiendo. O sea, pues la llave tiene que estar entonces en otro lado. Y de por sí que no haya ni rupias plateadas ni nada, se me hace raro. Pero no... O sea, teniendo en cuenta que han cambiado la posición de las llaves... O sea, de las llaves. Que han cambiado la posición de la llave y todo el rollo. Que no te extrañe que haya más llaves. Principalmente lo digo por eso, ¿sabes? Pero vamos. Eso sí, voy a seguir la ruta pacifista que suelo utilizar yo. Que es la de meterme por la zona esta. Porque si no, luego vienen los problemas. Porque vamos, como si... Si va a estar cambiada completa. ¡Jodo! Anda que no se ve la llave, tú. ¿Qué cojones? ¿Qué haces tú ahí arriba? Hombre, a ver. La habéis escondido. A menos el abajo lo habéis hecho. Yo no te voy a decir yo que no. Pero hostia, la podéis haber escondido un poquito mejor, ¿no? Ese ataque lo odio, ¿eh? Lo odio, tío. Me deja loquísimo que los estalfos quiten tanto, tío. Pero bueno, tienen este truquito que también es verdad, tío. Que los puedes explotar bastante. Y sudas mucho. O sea, el combate se simplifica muchísimo, ¿eh? El único problema de esa estrategia es cuando la habitación no es amplia. Y si no es amplia... Ojo, cuidado el problema. ¡Al problema! Ah, no me va a hacer... Yo es que pensaba que necesitaría esa llave para la puerta. Es que no me había fijado ni que no llevaba cerradura. Amigo, entiendo la idea. La entiendo, pero no la comparto. También te voy diciendo. ¡Qué pérdida del tiempo! ¡Me cago en toques de menea! Joder, la turmina. ¡El turbinus! Es que las botas de Pegaso, te lo digo en serio, ¿eh? Me cuesta mucho verlas. Diferenciarla más bien de las botas de Pegaso con las pesadas. Como sabía yo que se iba a salir para afuera, tío. Que a lo mejor no se sale, ¿eh? A lo mejor si te pones con las blindadas, a lo mejor no se sale. Entonces, ojo, cuidado ahí, ¿eh? Ojo, cuidadín ahí. ¡Hostia! ¡Joder! ¿Pero por qué me llenáis a la de torretas todo el juego? A ver, es que... ¡Hostia, te pegas un buen rato, eh! Hasta que sopla el tío. ¡Con la tontería! ¡Con la tontería! No sé por qué ahora está mirando para Jamaica, pero la verdad es que me alegro bastante de ello. No te voy a decir que no, ¿eh? No te voy a decir yo que no, chaval. ¡Qué asco de torretas! Aunque hay que decir que estas en particular no dan problema. No sé. Hay otras veces que sí, ¿verdad? Y otras veces que dices... ¡Hostia! ¡Os habéis pasado, eh! ¡Tres pueblos! No, pero estas no dan mucho problema. O sea, se nota que están hechas para que te den por culo, obviamente. Faltaría más. Vale, entonces como siempre, darle al botón y ya está. He visto un cubo... He visto un cubo de esos del tiempo. Eso, la verdad que les ha encantado, ¿eh? Les ha gustado. Jodo que sí les ha gustado, chaval. ¡Qué barbaridad! Menos mal. Porque la mayoría de las veces no tiendes a apuntar lo bien que digamos. Entonces el botón este ahora... ¿Qué cojones es? Bueno, seguirá siendo lo mismo, ¿no? El botón para la puerta. ¡Ah, pero espérate! ¡Claro! Antes era amarillo, ¿no? Lo digo principalmente porque ahora si te desencajas de él... Se cierra la puerta y te... Vamos, te dan por culo un amuno. Ah, ya suena. ¡Coño! ¿Qué haces tú ahí? ¡Lol! Hostia, pues si no das la... Si no das la vuelta, no lo ves, ¿eh? Si das la puta vuelta, no lo ves, chaval. ¡Qué locura! ¡Coño! A ver, debo decir ahora que, claro, como me han puesto el anterior... Pues ahora me he... Pues claro, se me han ido los ojos directamente a comprobar si había o no había algo ahí. ¿Y esto qué cojones era? ¡Ah, otro gofre! Bueno, sí que... Viene bien. O sea, esto es como un atajo, ¿no? Hostia, pero ¿por qué me ponéis atajos? ¡Ay! ¿Bombas? Me dan mucha munición. Quiero suponer que... Porque todas las putas salas donde están las torretas estas... Tienden a tener la misma mecánica. Que como reinicien la habitación... Vuelven a aparecer. Es una mierda, como un templo. A la misma que tienes un traspiés... ¡Hala! ¡Liadón! No, se tenía que haber movido ya. ¡Ya estamos otra vez con la posición de los cubos de los cojones! Ah, bueno, claro. Serán encima del peñasco. Hostia, es que esto fuera, ¿eh? Fuera bromas. Es peligroso, tío. Se me va a activar... ¿Me da tiempo a alargarme? Creo que sí, ¿no? ¡Ay, qué poco ha bajado! ¿Qué cojones? ¿Qué pasa entonces? ¡Ah! ¡Ah! Pero no se ha abierto la puerta. Ah... Vale. Espérate. Simplemente, si vuelvo a tocar... Es que no creo que baje. Es que no creo que baje, tío. Fua, es que ya estamos con lo de los cubos. A menos aquí no hay más de dos cubos. Entonces aquí ya... Ya de entrada estamos raros aquí. Pues probar. Que nunca sea. No, se vuelve a encajonar arriba. Hostia. Vale, tampoco pasa nada. ¡Ah! Vale, vale, vale. Entonces sí que funciona. ¡No! Hijos de... Usted... Puta madre mía. Me vuelvo a caer otra vez y me corto los huevos, ¿eh? Lo digo en serio. ¡Qué asco de sala, coño! ¿Ya? ¿No? ¡Joder! No, es que es horrible, tío. Y la capacidad... O sea, la cantidad de veces que te vas a caer en ese sitio... Da miedo. Sinceramente, da miedo. ¡Joder, hermano! Es que la... Tío, es muy probable que te caigas. Y encima los ventiladores no ayudan. Pero vamos, yo me he ido a caer... Es que seguramente lo he cortado porque me conozco. Pero vamos, me he caído literalmente al intentar ponerme encima del peñasco. ¿Cómo lo he hecho? Ni puta idea de cómo lo he hecho. Tengo un superpoder a veces. ¿Cómo está? Esta, la de oler las flores, claro. Es que, tío, me sigue sorprendiendo la cara que le pusieron. O sea, ninguno en plan cuando vio el diseño de... No dijo en plan... Oye, ¿no os da la sensación de que la cara la tiene un poquito como si se hubiera pasado por... Demasiado por el parque? Es que nadie dijo nada, oye. Yo creo que es lo típico de... Sí, sí, está muy chulo todo. ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿De repente una fuente aquí? Alá, ya estamos teniendo que jugar aquí con la mierda de... Bueno, pues me viene bien porque me he muerto antes. Y tenemos desbloqueada la botella, entonces. Eso que me llevo. Pero, hostia, no será de estas que necesitas más de dos o... Más de dos o algo, ¿no? Espero que no, por Dios. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la mano es el interruptor! ¡Lol! Que la mano es el interruptor. Vas y la cascas tú. Amigo, pero entiendo por qué eres el interruptor. ¡Joder, hermano, tío! ¡Qué obsesión, eh! Una vez te fijas, ya no paras. Es que nunca me acuerdo que es desde el menú, tío. A ver, ¿cómo pon? ¿Si le doy con esto? ¡Ah, tiene que ser espadazo! ¿What? ¡Ah! ¡Es posible que no sea la mano! ¡Uy, cosima garra! ¡Es posible que no sea la mano que sea lo que tiene algo detrás de él! Es que, ojo, cuidado, ¿eh? Como juegan con el esconder cositas en el juego. Se les da relativamente bien, macho. No, hay alguna... Yo debo admitirlo. Hay algún momento que me ha atascado muy fuerte, ¿eh? Pero hasta ahora el mayor problema que estoy teniendo con el Master Quest y la razón por la que probablemente no vuelvo a jugarlo en mi puta vida es porque es un pierde tiempo casi la mayoría de las mazmorras, tío. Todas las mazmorras tienen algún momento pierde tiempo. En mayor o menor... En mayor o menor medida, ¿vale? Pero tienen eso, tío. Y es horrible. Dios que, de verdad, a mí me pone mucho de los nervios. Que no sé, vamos a descongelarlos. Es que me parece muy raro que de repente haya... Así, un cristal porque sí, ¿sabes? Es mala típica de esconderte el cofrecito oculto aquí. Fijísimo, tío. Pues no. Luego también me pasa eso. Doy demasiadas vueltas a las cosas. Sí, está detrás de la mano. Doy demasiadas vueltas a las cosas y muchas de las veces no hace falta darle vueltas. ¿Sabes? El camino más corto suele... Tiende a ser, vaya por Dios. Justo lo que lo resuelve. Y yo a veces sobrepienso a las cosas. O doy por sentadas otras. Que así por eso me ha pasado muchas veces dar la vuelta quedado, ¿sabes? O sea, en plan, ¿para qué me voy a acomodar esto? ¿O por qué voy a abrir este camino? Así seguramente será una vez más y ya está. ¡Los cojones! De repente esa puerta la tienes que pasar otra vez. Dos o tres veces más. Y no. Eso no es plan, amigos. Eso no es plan. Vale, si hay de hielo sí que los vamos a matar, tío. Porque el de hielo, macho, es que te pilla. Y como no lo consigas pillar tú a tiempo, se te larga. Y hala, venga. No, se te juntan demasiados problemas. Se te juntan ahí. Sí, me daba la sensación, digo, me daba... Me daba la sensación de que haya algún murciélago más. Porque ese aleteo ha sido como... Ah, era invisible. No les ha salido de los huevos ponértelo de hielo, ¿eh? Que te lo ponen de hielo y vamos. Se te quedan finos los cabrones. Hostia, la sala está un poco cambiada. Un poco bastante cambiada. Lo debo decir, me gusta más este rollo. Porque el otro iba con tiempo y... Chicos, yo de verdad. Era un poco tocada de huevos. No te voy a decir yo que no. Pero vamos, teniendo en cuenta cómo era el puzzle... Pues al revés, ¿no? O sea, no creo que sea más... Sí, porque esto lo paras... Lo que... Pam, pam... Sí, 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 sí. He dudado... Sí, he dudado de mí mismo durante un segundo. Pero bueno, es normal en mí. También, por si acaso. El por si acaso que no pare, tío. Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare, no pare. Estoy viendo... Me cago en tu puta madre, tío. Porque estoy viendo... Bloques de hielo en ambos lados. Y aquí ahora no va a haber una fuente para recargar, ¿verdad? Me cago en la leche que os dieron, tío. A ver, hasta cierto punto me parece que si ahora desbloqueamos esto y desbloqueamos lo que viene siendo la puerta... Creo que eso no haría falta poder abrirla, ¿no? Ah, que hay una rupia más escondida por ahí. Hijos de su mala madre. A ello era, tío. En el bloque. Claro. Ala, toma por culo. Pues nada, ya comprobamos. Esta es la sala pierde tiempos, amigos. En todas tiene que haber una. Aquí. Esta es. Ya está. Me da igual. Ya no he visto... No he visto más. Pero la pierde tiempos es... ¿Qué hago? Hostia, pues joder. El reflejo, tío, de que tengo siempre el gancho en el... Me cago en la leche. ¡Hala! Confirmamos por dos, amigos. Bueno, al menos lo que os he dicho antes. El tema del fuego... Bueno, casi me sirve mejor porque con la gilipollez que hemos hecho... Ahora mismo tendría que estar volviendo para atrás. También te lo digo. Que cuando abres una puerta con las rupias plateadas... Por lo general, no hay que volver a abrirla. Y eso está mantenido aquí. Así que eso chapó. Chapó por mi memoria, oye. Pero vamos, el tener que volver específicamente para atrás para coger... Bueno, y aún así he cogido dos pos y las moscas. Que luego pasa lo mismo de siempre. Necesito más hadas que otra cosa... Y a la vuelta a salir. Joder. No, pero las alas pierde tiempo. O las mecánicas pierde tiempo. Es algo que les ha encantado en el Master Quest, tío. Por eso es lo que te digo. Me ha flipado. Me ha gustado mucho. Debo decir que tampoco... Joder, tío. Me lo vendía la gente como si fuera lo más chungo del universo. Tío. Tampoco es nada del otro mundo. O sea, que decís unos puzles un poco más enrevesados y ya está. Es que no sé. Lo vendía la gente como algo en plan de... Dios. Es que el Master Quest... ¿Quieres jugar algo de verdad chungo en un Zelda? Pero no en un Zelda. Pero hecho por Nintendo. Juega el Master Quest, tío. Y es como... Claro, te meten miedo. Pero la verdad es que tampoco es nada del otro mundo. Y no lo digo por tirarme el pisto. Lo digo en serio, cojones. Y las veces que habéis visto cortes es porque... Hostia. Toma por culo. Toma por culo a la mana. Pues como sobra, ¿sabes? Me cago en la leche. Y lo que yo digo es que tampoco por tirarme el pisto, coño. Que es que es la verdad. Que tampoco es muy chungo. Es cierto que me ha atascao. Y los cortes que habéis visto es para acelerar el gameplay. Ya está. ¿Llego? ¿Llega? Es que si no, no se me ocurre otra forma. Y encender no se puede encender nada. Ah, pues sí. Llega. Lo que pasa es que no estoy yo del todo seguro si eso es algo que... Es así, ¿eh? Hostia puta. No, es que me choca mucho porque la distancia... Me cago en tu puta madre, tío. Bueno, mira. Al menos hemos cogido la rupia. Uy, por momentos me estoy empezando a contar peor. Como sabía yo... Como sabía yo que era mala idea terminar grabando. Pero bueno. Algo aguantar hasta donde podamos. Luego ya se ve lo que se hace. Tienes algo en los petetes, tío. Tienes algo en los putos petetes. Que te lo estoy viendo, cacho cabrito. Cacho cabrito, que te lo estoy viendo. Joder. A ver que no... Que no... No sobran granadas. Encima, tampoco he cogido mejoras, tío. Así que más vale que tengamos un cuidado extremo con ello. No extremo. Extremus. Esto se dejará de ver... Ah. Y yo cuadrando la baldosa, ¿sabes? Ah, pues tampoco está... No sé. ¿Esto para qué es entonces? Ah. Es que este bloque antes no estaba, ¿eh? Vale, me hace falta... También te digo algo. Está más estrecho en los puestecitos, ¿verdad? Está más estrecho su puta madre, tío. O sea, que sí que los modificaron. Mira, esa tiene también en el culo algo, tío. Míralo, están estrechísimos. Sí. Había visto... Digo, ¿qué cojones? He visto por el reojillo... Por el reojillo. ¿He visto algo? ¿Qué haces tú ahí, compañero? Ay. Ay, con lo de abrir los ojos en esta mazmorra, ¿eh? Es que me lo chivó alguien y me dijo... Tú abres bien los ojos en esta mazmorra, ¿eh? Tú abrelos bien, abrelos bien, ¿eh? Tú abrelos, abrelos... ¡Ay! Siempre creo que tengo el gancho, tío. A ver, es que siempre tengo el gancho en ese botón. Como para no tener la memoria muscular. ¡Hostia! ¿En serio? Bueno, es verdad que gastamos una de las llaves ya. Claro, y como íbamos a entrar en la sala del... Como íbamos a entrar en la sala del Espíritu Santo. Como no rezara yo unos tres aves marías... No sé yo cómo iba entrar, ¿sabes? Hostia, lo de la sierra me choca, ¿eh? No, pero me gusta, me gusta. Que hayan metido ahí la sierra, me gusta. Es curioso. No te voy a decir yo que no. Hostia, están más estrechitos. ¡Qué barbaridad! Es que los otros eran autopistas. ¿No me fastidies? No, en serio, eran autopistas. Es que soy puto mongolo. Pero, ¿qué cojones corro? Dios, no me había fijado en eso. No me fastidies, me he quedado sin maná. No me fastidies, tío. No, 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 no. Hostia, encima parece que no sabía... ¿Y yo qué hago sin maná? ¡Ay, mi madre! Pues nada, por maná. Bueno, chavales, vamos a ir cortando por aquí. Porque por momentos el cuerpo me va diciendo... Compañero, fuga. ¡Hay fugas! ¡Hay fugas! ¡Corre! Y aprovechando que llevo ya un buen rato, digo... A tu abajo saco. ¡Hala! Lo cortamos en dos partes que será mucho más sencillo para mí. ¡Chao! ¡Chao!